... Conseguir un test en el sistema público de salud es cada vez más complicado. La sanidad pública madrileña ha reducido el número de pruebas en un 30%. Solo las personas vulnerables o aquellos que conviven bajo el mismo techo de un enfermo de COVID obtienen un test. La sanidad pública madrileña ha reducido el número de pruebas en un sistema público de salud. La sanidad pública madrileña ha reducido el número de pruebas en un sistema público de salud. La sanidad pública madrileña ha reducido el número de pruebas en un sistema público de salud. La sanidad pública madrileña ha reducido el número de pruebas en un sistema público de salud. La sanidad pública madrileña ha reducido el número de pruebas en un sistema público de salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.